Minutos libres, X-Plane vs. Black Codium ¿Qué relación hay entre Bellutino y X-Plane? Comentario No, ¿cómo que no tienes objetivos, hermano? ¿Paserrines o me pareces? Por lo blanquito, imagino Uy, no la clavó bien Sigue lo de blanquito, ¿eh? ¿Cómo fluir? ¿Sóplón? ¿Sóplón? No ¡No, no, 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 no tengo vida personal, yo me estoy ready para la cuna Esto es full rap, seguro tengo tunda Hermano, dime a menos que quiera que yo responda tu pregunta Uff No No Creo que es igual a Dito Dito es un Pokémon que tenía el poder de copiar la forma, ¿no? De los otros Pokémon La vuelta, la vuelta El demandado se la saca en cada jornada, ¿eh? Albert, se va a poner a saltar como bonito No, ya está cansado, ya, ya le duele los pies Guaya Sí, sí, siempre dice guaya Mierda 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 ¡Buenas! ¡Ah! ¿Cómo fluye? ¿Cómo se pira el vacío, bro? Lo de X-Plane es genial. ¡Uf! ¡Fruita! ¡No! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estick! ¡Buenas! ¡Chin! ¿Y a quién? ¿A quién copia? ¡A capilla! ¡No! ¡No me voy contento conmigo mismo! ¡Sí! ¡El este que tiene que decir huevadas como siempre para ganarse el protagonismo! ¡Bien! ¡Bien! Black Coat mencionando a Venezuela, sacando a Chaun y sacando a Letra. ¡Gracias hermano! ¡Oye la suena para esta vacía! Aunque ya a Black Coat no se le siente que es Venezuela para ser honesta. O sea, la forma en la que habla es muy 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 peruana. Pero igual que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!